En la forma física, en lo aeróbico, me siento cada día con más fuerza de jugar. ¿Cuáles son las palabras que te ha dado Ismael Rescalvo en estos días de entrenamiento con la equipa? En estos días me ha dicho que en lo técnico y en lo táctico estoy bien, lo que me hace falta es lo físico. O sea, el tema aeróbico, la resistencia, todo eso, me ha estado hablando que es lo mejor. ¿Ya se firmó el contrato? Ahora voy para eso. Mucho compañerismo, no me esperaba tanta amistad, tanto compañerismo dentro y eso me agrada. Bien, con los muchachos bien, conozco a algunos ya de tiempo, algunos hasta de barrio y eso me ha ayudado. ¿Y cuáles son tus aspiraciones durante este año que vas a firmar como pelea? Salir ganador de la segunda etapa y pelear en la final. Me enganche y si se puede jugar por izquierda y ayudar, lo haré, sin duda.